...grupaciones con letra de Francisco Gabriel Jacomé Jiménez y música de Álvaro Jacomé Torres. Sonido ya desde el escenario Asociación de Autores Portuenses. Buenas noches, gaditanos. No sé si verme de nuevos vales, pero hace ahora dos años que este paisano pregonó vuestros carnavales. Y fue tan... nunca imaginé lo que me deparó el destino, que un portuense como yo pregonara las más grandes fiestas de este rincón divino. Y una cosita que quiero que sepáis, que cuando me interese me rizó hasta el vello de la nuca. El himno que yo le he hecho al CAI, por mucho que queráis, es más meón que el de Andiluca. Y como yo soy un tío echado para adelante y en todos los fregados me meto, a CAI no le voy a hacer un desplante. Y voy a presentar un cuarteto, que es la modalidad que más lo necesita, la que menos agrupaciones tiene. Tan solo voy a hacer una parodia. Busqué y busqué y no encontré a ninguno. Así que hoy voy a cambiar la historia y os voy a presentar el cuarteto de uno. El móvil, lo siento. La cosa del directo. Sí, dígame. Rubán, ¿eres tú? Sí, dime. ¿Quién eres? Soy Pedro. ¿Pedro? ¿El de los majaras? A este tío no hay quien lo canse. Tú sí que estás majara, picha. San Pedro, el de las llaves del cielo, la mano derecha de Dios. ¿San Pedro? ¿Y quién te ha dado mi teléfono? En la página amarilla, no te oyes. Que soy San Pedro, picha. Que desde aquí arriba lo vemos todos. Este es capaz de estar en gallinero, hermano. Pero, si yo a usted no le conozco. Más te van a ir a conocerme por ahora. Mira, picha. Estaba hablando de tu problema. Y como tú eres un buen chaval con tus letras, tus ingenios y tu hechizo. Y además, porque si tú no estás aquí, carajo va a pescar tú ni en el paraíso. ¿Qué para abajo, bando? ¿Y qué me manda? ¿A dos para parodiar? No. Te voy a mandar dos caballos y un salabal. Y en vez de hacer un cuarteto, te va a marescar, picha. Increíble, pero si yo no creo en estas cosas. Bueno, primero, vamos a ver quién me manda. ¿Y cómo has venido tú? En una paquetera de Seúl. No es excuso al derrape. ¿Y este humo? Ese humo pisa del escape. San Pedro, que creo que has cometido una equivocación. Porque lo que me has mandado es un niño vestido de comunión. Permíteme que te diga, amigo coplero, soy Rafael Alberti y también fui pregonero. Vengo disfrazado, no de comunión, sino de marinero. Que yo también soy del puerto, pedazo. Ven pa' acá, déme un abrazo. Don Rafael Alberti, el poeta universal. Sí, picha, pero tú no piensas en los cuartos de final. Pero... A mí nadie ha dicho San Pedro que me iba a enviar a dos. Pero aquí solo veo a uno. ¿Dónde estás, oso, que no te veo? ¿Habéis visto a la teo? ¿Pero qué le pasa a usted? ¿Que qué me pasa? Que después de tantos años sin venir o miento, la cosa se igual dejó con el aparcamiento. Y Patormo no me dejaban entrar. No les metió jim de milagro a los de la puerta. ¿A los de la puerta? ¿Y no será porque los dos medían más de uno noventa? Tito, tit, 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 tit. Pero bueno, ¿usted quién puñeta es? ¿Qué pasa? ¿Que no la adiviné por mis atuendos? Os lo explicaré en un momento. Soy don Pedro Muñoz Seca disfrazado de dormendo. ¡Qué bastinazo! Un escritor, un cantautor y el poeta universal. Sí, picha, pero tú no piensas en los cuartos de final Cádiz, seguramente abrís notado que somos nuevos Porque si miráis hacia abajo, nos están temblando hasta los huevos Como ya he dicho, soy don Pedro Muñoz Seca ¡Ole el arte y el saeo! El creador del astracán, el mejor del mundo entero Dejarme a mí dirigir la parodia Casi de golpe y porrazo, un pasaje de nuestra historia ofreceremos aunque sea un fracaso Explícate, Pedro No te quedes a media El astracán, ya está, del drama a la comedia Está sembrado, ¿eh? Venid para acá, que os lo voy a explicar Esto es pa' ti Esto es pa' ti ¿Y eso qué es? Un paraguas, ¿no lo ves? ¿Para quién? Pa' Martínez Ares, que cumplió años ayer ¡Antonio Pichas, mojote de una vez! Atenderme, por favor Allá por 1200 y pico ¿Qué pasa, Rafael? ¿Qué te desorienta? Es que pico tiene nombre de herramienta Y aquí en la barriga se me forma una tormenta Que me entra esta fatiga ¿No tiene otra fe, se apisita? Corría el año, 1290 y algo Bien, en el momento bien Yo voy a ser Alonso Pérez de Guzmán Guzmán el bueno Alcalde de Tarifa por aquellos tiempos El bueno y alcalde Eso no puede ser Pues sí Porque la parodia la hago yo Y el hijo es personaje ¡Qué tío con más malaje! Pues tú, Rafael Vas a ser mi hijo El hijo del alcalde De puta madre ¡Qué es el tía de mi padre! Y yo, ¿quién puñeta voy a hacer? ¿Qué? ¿El concejal de fiesta? No Tú vas a ser, Mohamed Un emisario de Ben Yacob El sultán de los de Nimerines Mis enemigos y los de mi rey Por tanto, de España Así que iros preparando Que va a comenzar la parodia Y vamos a darle caña ¡Venga! ¡Vamos a darle caña! ¡Vamos! ¿Es Cádiz la ciudad de la imaginación? ¡Vamos! Pues imaginarte que este castillo Es cien veces mayor Ven, hijo Demos una vuelta Por las almenas del castillo Bueno, Pedro Digo, papá Si voy a ser tuyo Durante la parodia ¿Qué digo yo? Que tendré un nombre, ¿no? Claro Tú vas a ser como en la historia real El infante Pedro Alfonso de Guzmán Y tendrás nueve años Nueve años, nada más ¿No te parece que con este cuerpo La gente no se lo van a tragar? Yo quiero tener otra edad Que menos que quince o dieciséis años, papá Tu petición La parodia me trastoca Además Que con esta edad Nada más que pensáis en las macotas Y otra cosa, chiquillo Que se te va a llenar la cara de barrillo No te va a faltar de nada Porque con nueve años No tendrás que trabajar Pues pensándolo bien Ya me va gustando esa edad Otra pregunta, papá Dime Yo tengo madre Tú sabrás Digo en la parodia No en la realidad Sí Una mujer de armas, Tomás Doña María Coronel Camaseña Sevillana Pues con ese nombre diciendo mujer ¿Le pido la paga ahora o lo dejo por mañana? Déjalo y ya está ¿Qué parece, catalana? ¿Qué pasa? ¿Qué hagas? Porque sepa que estoy sin condones No la vayamos a liar ¡Que tiene nueve años! Otra vez se me ha vuelto a olvidar Mira, Pedro Alfonso ¿Ves todo este paisaje? Desde la montaña a la playa Algún día podría ser tuyo este paraje Incluso lo de dentro de las murallas ¡Tú pa' mí! ¡Olé! Vamos a hacer de Tarifa un lugar elegante Del mundo entero vendrán a visitarnos Aprovechando el Levante Y te prometo que vamos a montarnos Vendrán a conocer nuestras costas Los guiri, los galos y los tutones Pondremos casas de postas Y de maravillies ganaremos millones Todo eso está muy bien, papá Pero, por favor, que me me la da ¡Y joe con la da! ¡Ahora que van a venir tantísimas personas! ¡Tú no sabes lo que me gusta a mí! ¡No fuera a tu tona! ¡Calla, Pedro Alfonso! ¿Qué parece que se acerca un junete? ¿Lo ves? ¿Lo ves allá a lo lejos? Yo es que no veo un carajo sin catalejo ¡Observo que está en una bandera blanca! ¡Vendrá a parlamentar! Yo no es por nada Pero me parece a mí Que este es del Madrid ¡Haz del castillo! ¡Haz del castillo! Estoy viendo a dos personas Todo cristiano Vendrá con su poderoso éxito Y matará a todo aquel Que se lo quieren pedir Y yo que pensaba Que será cristiano El del Madrid El Sultana Benyacó ¡Pues dile de mi parte Que se va como un mojón! ¡Como un niño de grande! ¡Isairo! Tarifa no se entregará jamás los moros Que me vaya a llenar las calles De basar a todos cien Además Ya sepa que hay que ir y tarifa ¿Para qué? Si se puede saber Pues ¿Para qué va a ser? ¡Para llenar España de grifas! Pues papá Eso estaría muy bien Te gusta todo, picha Eres re hondo Sobre todo re hondo Por lo que alcanzo a ver ¿Cómo has pasado a entrar en mis tierras? Y traer estas peticiones solitarias No vine solo Vine acompañado Lo que pasa es que a la altura de Conil Me ha parado la guardia civil Y me han multado Porque íbamos desmontados Es que esa gente No tiene miramiento con los turistas Venga, multad, multad Que ellos tienen que cobrar Pero niño ¿Tú eres tonto? Que ese no es un turista Que es un invasor Que se quieren quedar con tarifa Y una mierda Me tienen que matar No Si ya no te queda mucho Pa' tirar la cepa Tú no conoces la historia, ¿no? No Pues mejor que no la cepa Don Alonso Necesito que me contestes rápidamente Que se está haciendo de noche Y no llevo los intermitentes Mi respuesta tiene un sonido tronador Pa' ver, nieto Papá Papá Me parece que el moro se ha mosqueado Tú por si las moscas No salgan del castillo No vayan a hacer que te raste los moros ¡Chiquillo! Te cogí Y un calado pa' ti ¡Montate! ¡Montate! No, espera, espera ¡Montate! ¡Vamos! ¡Uf! Hijo puta Me habéis dejado el castillo al revés ¡Cojones! ¡Haz del castillo! ¡Haz del castillo! Tú eres el mismo de antes, ¿no? No Bueno, sí Podrás las telas con ellos ¡Ya está, joven! ¿Qué me gastan los plumillos? A ver ¿Qué quieres ahora? Quiero que me entregues la plaza de Tarifa ¡Hijo de con Tarifa! O por el contrario Te vas a llevar una sorpresa Que quedará Para los anales de la historia ¡Shh! ¡Ven! ¡Acércate! Que yo he hecho la parodia Así que hayan secuestrado a mi hijo ¡No me sorprende! ¿Entonces ya lo saben? ¿No hay chivato aquí? ¡No hay chivato aquí como para guardar un secreto! ¿No me va a arrojar una daga para matarle? ¡No! ¡No! ¡Si a mí ya empezaba a molestarme! ¡Yo os lo voy a regalar! ¡Pero no os lo voy a dar muertos! Porque me va a costar más lo de fuera Que lo que lleva ahí dentro Desde luego, pichas A ti cuando te da por escribir Lo lias todo No es más fácil matarlo y se acabó ¿Qué? ¿A quién vaya a matarse? ¿Puedo saber? Pues quiero que sepas, papá Que es el que se acuesta con tu mujer No se va todo el niño Tranquilo Tranquilo No lo voy a creer Haga lo que haga ¿Que no? Pues mira ¿De quién son estas fracas? ¡Pues sí! ¡Son de mi mujer! ¡Huelen a vacas! Así que sintiéndolo mucho, Mohamed Te voy a clavar la faca Eso mismo hice yo con tu mujer ¿Qué vas a matarme? ¿A mí? ¿A ti? No, no por alá No Por alá no, por aquí ¡Muénete ya perro! Como no vale cara Un infierro El final de esta parodia me la han tenido que cambiar porque yo de los cuernos es que no sabía nada La he cambiado yo, cabrito Si hay que matarme, querida A ellos nos mató los pincitos y a ti te odio la mía Pues antes de que acabe la parodia mi honra tendrás que limpiar Rafael, ¿a dónde vas? Al mercador de comprensibil Va, va, no vayas a tardar ¡Levántate ya! ¡Hostia, es verdad! Que tenemos que acabar Pues queridos respetables, hasta aquí nuestra parodia Aunque sabemos que no caberá en vuestra memoria Esperemos haya sido agradable Porque nuestra intención no es otra ¡Van a la calle como se merece! Y así si no se decide ¡Esta asociación de autores portuenses! Cuarteto o trío, mejor dicho Asociación de autores portuenses Que en un principio nos presentaban unos papeles Que al final han evolucionado En unos personajes de... Quieren tener de una obra de Pedro Muñoz Que no sepa ¿no? O algo asi ¡La verdad que no lo cogí yo mucho! ¿Por qué? ¡No te pongas pelosas! ¡Aquí tengoいた! ¡Aúúú! ¡Aonde bailo es! ¡Que tenemos que cantar los couples! ¡Aúúú! El pasado 6 de enero a mi niño Joaquín Los reyes le trajeron esa maquinita Wii Y desde ese día todavía no he dormido Y nada más entra mi parienta dice que papá ya ha venido Y yo a con mezcla no me puedo ni duchar Porque el niño ya tiene la maquina preparada Jugamos a los bolos y hago de ciclista Al tiro con arco y también de piragüista Y nunca se cansa, quiere jugar de to A mí me parece que no es un niño, pa' mí que es un robot Yo siempre he currado, nunca he sido vago Pero ahora me tiene destrozado con el humado Con los muertos del niño, de mi mujer y de los reyes magos En este carnaval no hay por nada Traemos las más grandes letras Con Alberti, con Rival y con Pedro Muñoz Seca Y si no tenemos bastante ahí, llévaré la de mi hipoteca Pito Pito, otra vez Pito, otra vez Tenemos Tenemos un vecino en nuestra comunidad Aunque me cueste decirlo, el tío sabe una harta Y te mira ahí, por encima del hombro Pero nunca hasta allí tenemos que tirarme un escombro Y sabe de to, no se le escapa na Y hasta incluso nos dice que ni uno valemos na Si le hablamos de fútbol, sabe más que moriño Y hasta Fernando Alonso, él lo entenó de niño La verdad que el tío de to sabe un rato Y la famosa huelga él lo sabía antes que los sindicatos Cuando tú lo escuchas te quedas alucinado Sin embargo su parienta a todos bloques ha tirado Y el pedazo cabrón con todo lo que sabe no se ha enterado En este carnaval no es por nada Traemos las más grandes letras Con Alberti y con Rival y con Pedro Muñoz cerca Y si no tenés bastante ahí, llevárame mi hipoteca El cuplé un poquito largo, ¿no? Sí, el cuplé... Se llevan así ahora, ¿eh? Se llevan así un poquito largo Se llevan largo, ¿no? Se cogen los ladillos pero se dejan así un poquito largos Hay dos cosas por alusiones Gracias por la felicitación No me mojo porque soy impermeable Y dos, es que el que me lo ha dicho es que me recuerda a mí Cuando yo empecé el año de requiebro Igual, 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 la misma cara ¿Sí? No me digas Te lo juro ¿Cuál de ellos? ¿Pedro Muñoz seca o...? Pedro Muñoz seca Me he enterado un poco tarde que era Pedro Muñoz seca No me he enterado un poquito tarde A ver, hay una relación extraña con Alberti y con Rival Sí, sí No sabemos si ahora ha interpretado Antema Libre Ahora va a ser... Ahora nos va a aclarar a todos El público... Está con ello, está con ello Trío, Asociación de Autores Portuenses Y hablamos de quién le escribe Francisco Gabriel, Jacome Jiménez y Álvaro Jacome Torres Tema Libre Que caes al paraíso, pa' que te voy a engañar Todo el mundo tiene un piso y un sitio pa' currar Y tenemos un equipo que nunca le damos caña Por ganar en todos sitios somos la envidia de España ¡Hola, por ahí, go! Ha abrigado cuando refresca con bufanda y una tanza ¡Ah, bien! Yo soy el guapo que pesca las lisas en el puente Carranza ¿Tú estás salado? A ti se te ha ido el disco duro Que nosotros dos venimos del pasado Pero, Pisha, tú parece que viene del futuro No, hombre, no Es una canción utópica ¿Qué? Una utopía Como un sueño Algo que tú quieres que ocurra Pero que sabes que es muy difícil, amigo ¿Dónde vas, Pedro? A ver si las ninfas quieren probar una utopía conmigo Desde luego Este hombre no va a cambiar ¡Cállate ya! Que voy a cantar una copla mía Pero tú sabes cantar No, pero es una utopía Pues venga, dale caña ¡Ay! Que estoy tocado y te traigo andado Que estoy tocado y te traigo andado Y no sé si se me nota Pero vengo todo escardao ¡Ay! Que he aparcado en cortadura Que he aparcado en cortadura Y te juro por mi madre Me estás matando la cebaura ¡Ay! Y ahora pa' como me estoy cagando Y traigo este andar tan genuino Que Torque me ha visto, ha dicho Que coña saqué un pingüino ¡Ay! 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 Querido respetable No quiero decir nada Pero es que es clavadito el Palomar Y el tonto lo bien que lo tenía guardado Y más que tengo Pero pa' jurado No quiero que esto suene amenaza Pa' esos cinco señores que hay ahí Pero sabemos dónde están sus casas Y hasta que cocheco e ir pa' venir hasta aquí Así que cuidadín con lo que punto hay Que ahora hay muchas muertes repentinas Así que dejarse de pamplines Y puntuando del 10 pa' arriba Del 10 pa' arriba Esto no es amenaza Me parece a mí Esto es advertir Bueno, señores A continuación procederemos Al sorteo del carnaval Hay aquí una mujer que quiere musaca y de corazón Y le dice a los de Cádiz Que si quieren currarse Vayan pa' Castellón ¿Quién? La de Santander La rubia del PP Hay aquí una mujer que es somora Calle muy sumiso Por eso no hay un sabor aquí Que tenga piso ¿Quién? La de Santander La rubia del PP Hay aquí una mujer que quiere musaca y por supuesto Pero pa' vivir prefiero el pisito que tiene en el puerto ¿Quién? La de Santander La rubia del PP A ver, extrae las bolas hoy Coño, lateo Teo, xoxo Hay que ver Qué manera más rara tienes tú de querer A ver A ver, rafael Cuéntame algo de dónde venís Vamos a ver Cuando te mueres Es como una carretera muy larga Muy larga Con cuatro carriles Con luces pa' allá y pa' acá Como una utopía No cojones Eso es una utopía Pero una utopía con ganas O es La que te lleva hasta el sanatorio de Citlana Pero alguien tiene que ver Dejarse ya de sí mismo Lo que tiene que hacer es morirse usted Y así lo comprueba por sí mismo Mira Te vamos a hablar de dos personas que ya llevan un tiempo allí A ver si eres capaz de adivinar quiénes son Por eso es Peña El Mazda y el Peña Nos listos Han escrito un manifiesto que es precioso Por leérmelo que estoy nervioso Este es pa' ti Pa' mí Sí, Pichita, a ti Con la leche que me mate No pesque más atunes Que va a dar sin curro, tarifas y barbates Del Peña Que quiere agradecer a todos los cuarteteros Que no hayan dejado Que esta modalidad se pierda Como los dientes de Miguel el Mellao Libre y muerte, Tisha El Mazda Que esa mucho de Menocay Pero lo que más Una buena periñada Con dos caballazas Del Peña Del Peña Del Peña Ahí va el 4 del tirón A la logopeta de Germán Que le den matriculado o no Porque ya muchachos fue a pronunciar la EGE O no O no El 5, el 5 Por el culo te la he visto Es que sabía en que le iba a preguntar Es que sabía en que le iba a preguntar Y están como locos por parodiar Y el 6, ¿cuál es? Del Mazda otra vez Que a esta oficina instruente Le tienen mucho pego Y que quisiera volver Pa' poner la cara sobre el cristal Del Freidó del Gallego El 7 es la manda El 7 es la manda El 7 es la manda Del Peña Y lo digo sin disimulos Me digo que a quien corresponda Que se meta el antifaz por el culo Del Peña Pero no viene escriturado Ya me extrañaba a mí Que alguno no se lo hubiera olvidado Bueno Pero ¿cuántos puntos hay? Los mismos que le van a oferta este año Para subir al CAI Posgata Que dice el Mazda Que si algún gaditano Se ve pa' arriba prontito Que haga el favor De llevarle un porrito Que porrito ni porrito Señores Vamos a despedirnos De esta gran ciudad Como Dios manda Antes que San Pedro se molete Y nos mande a su guardia celestial Que hay del alma Que hay del alma Yo quisiera agradecerte Que te hayas acordado de mi ciudad A lo que yo me vengo a referir Es que le doy las gracias a mis paisanos Que aunque no habemos nacido aquí Hoy cae y puedo presumir De mi bautismo gaditano A lo que yo me vengo a referir A lo que yo me vengo a referir Es que le doy las gracias a mis paisanos Que aunque no habemos nacido aquí Hoy cae y puedo presumir De mi bautismo gaditano De mi bautismo gaditano A lo que yo me vengo a referir Gracias por ver el video